Óyeme, yo te juro por Dios que te quiero Mírame, que mis ojos te dicen que muero Siénteme, que temblando pinto de frío Porque fue tu cariño tan mío Y me quieres dejar Por toditos los atos te juro que es puro este amor que te siento Que se nubre mi cielo, que se hunda mis duelos Si acaso te miento Que se secan mis ojos llorando Que mis noches las paso pelando Que se acaba mi vida Si me quieres dejar Por toditos los atos te juro que es puro este amor que te siento Que se nubre mi cielo, que se hunda mis duelos Y verás lo que tiene mi boca Pégame, pero ablanda tu pecho de roca Mátame y sepúltame luego Por toditos los atos te juro que es puro este amor que te siento Que se nubre mi cielo, que se hunda mis duelos Pero si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo No te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Pa' que la voz se sienta Suavecito Descubre pa' gozar Eso mi amor Por toditos los atos te juro que es puro este amor que te siento Que se nubre mi cielo, que se hunda mis duelos Si acaso te miento Dame un poco de amor y consuelo No te pido la gloria del cielo Yo te puse en las manos mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi amor Y me quieres dejar Pa' que lo baile sabroso la gente de Córdoba Deje en la que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Deje en la que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dice su mamá que la niña siempre fue sencilla y tranquila Que sacaba diez en la escuela Era otra chiquilla muy buena Deje en la que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Deje en la que baile Deje en la que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Deje en la que baile Deje en la que baile Deje en la que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Dice su papá que la niña era una chiquilla divina Que no lo olvidaba Que no lo olvidaba en tus rezos Y que lo llenaba de besos Deje en la que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Y así lo baila la gente hermosa Su hermano dice que la huereca Siempre fue caprichosa y quereca Que le cortaba las llamadas Y que lo agarraba de besos Deje en la que baile Ya se siente grande Ya cumplió quince años y ahora es muy feliz Báilale que rico ¡Gracias!